Si un cruzado lo contrata para que le haga coach durante dos semanas así seguido Yo creo que le llegaría a entender Claro, si me paga, normal Usted me va a tener que pagar un montón de plata ¿Sabes cuánto valen dos semanas de mi tiempo? Un montón Pero yo entrenar a un cruzado para que simplemente me entienda por un lapso de dos semanas Y para sacar un video ¡Tas weón! Yo no hago ni mierda ahí porque no sale para nada rentable Para nada Ahora que los torneos que se vienen son fuera de las normas de Valve Así como habrá la ASL jugaría, salvaría su tiempo para participar No puedo confirmar, pero tampoco lo puedo negar Es una posibilidad Pero no es un por ciento seguro 10 segundos remaining 5 segundos remaining Your turn to pick Build Breaker, Pugna, Shadowfin, Willow HC Uy 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 Chaqueta Shaker Chaqueta Shaker Down Breaker Down Breaker Ancient Post 4 Podría jugar Clockwork ¿Hay Clockwork? ¿Hay Clockwork? La Niña La Niña λά Lila maldito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que limpiar en su plato, no lo habrás dado así nomás, ¿no? Tienes que limpiar en su plato. Tienes que limpiar en su plato. Tipean y creen que, no sé, o sea, yo mato al Mars, fallo el gancho y me tipea el Vara, como si fuera, bueno. Mato al Slar, lo muero por el pugna y me tipea como si hubiera hecho algo malo, no sé, o sea. Tienes que limpiar en su plato, no sé, o sea, 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 o sea. A la mierda. Tipas, sí, me gusta. Mayas también hubiera sido bueno. Tienes que limpiar en su plato. ¡No te pierdo, tal vez que estás. ¡No te pierdo, tal vez que estás! ¡No te pierdo! ¡No te pierdo. ¡No te pierdo, tal vez que estás! ¡Lámonos, tienes que apreciar! ¡Aquí allí está! ¡No eres! ¡No te pierdo! ¡No te pierdo! ¡No! ¡Sí! Rosor pregunta ¿Por qué el Cui-Main del 322 sigue jugando? Y usted sigue baneado Si me parece injusta La verdad no lo veo lógico La vida no es justa Ni lógica ¿Por qué el Cui-Main del 322 sigue jugando? ¿Por qué el Cui-Main del 322 sigue jugando? Me gustaría mejorar esto No todavía Estoy bajo ataque ¡Mierda! ¡Ah! Me lanzaron todo ¿Cómo chucha parecen los cuatro? ¿Por qué el Cui-Main del 322 sigue jugando? ¡Mierda! 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 Ah, ¡ahhh! ¡Ah! 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 La que me voy a leer! Si ustedes mismos son, yo tengo que defender Buena suerte Muy bien, se han defendido Parece que el Slark no es problema en este juego, al menos contra el abuelo No es problema No, no querían hacer la maldad Muy bien, muy bien No se está listo ¡Gracias! 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 ¡No creo que así! ¡Vámonos de acá! ¡Ya no es necesario, macho! ¡Estoy no listo! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡No creo que así! ¡No lo hecho! ¡Agirá! ¡No lo hecho! ¡No pueden venir! ¡Gracias! Avisal parece que me haré un recado. ¡Buena voz! No tengo para picar nada. ¡Gracias! 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 ¡Estamos abiertos a cagada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!